Un pájaro negro Y por su caminar Empiezo a creer Que sabe dónde estás Me anda siguiendo Un pájaro negro No lo he elevado Me puede estar sentado Y ahora sí que sé que te conoce a ti Me anda siguiendo Más rápido que el viento Llévate mi sentimiento lejos de aquí Vivo y honesto Al lado siempre en silencio Llévate todo el recuerdo que hay en mí 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 Más ilusión de la música Más ilusión de la música Más ilusión de la música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!